Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchán, soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 26 de octubre del 2021, lo encontramos en Lucas 13, del 18 al 21, y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús continuó diciendo, ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Jesús, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez, ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Jesús, es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor nos invita a que estemos listos cuando Él plante esa semilla de mostaza en nuestros corazones. Para que dejemos crecer en nosotros el amor, el servicio, la bondad, la misericordia, la oración, la entrega hacia Él. Dejar crecer todo lo bueno que el Señor está plantando en nosotros y eliminar todo lo malo de nuestros corazones. De eso se trata el Santo Evangelio. Así como la levadura creció en la masa, así tiene que crecer en nosotros el amor del Señor. La entrega de nosotros a la oración. En todo momento recordemos que nosotros tenemos que estar siempre unidos y también mantenernos orando y pidiéndole al Señor por las necesidades de nosotros y de las otras personas que hoy en día necesitan de nuestra oración. El Señor nos pide que nosotros siempre seamos amantes de la verdad. Y así poder servir a cualquier persona, que no discriminemos a nadie, que no veamos colores, razas, religiones, que el Señor nos pide que amemos a todos. El Señor nos pide que nosotros seamos personas, que dejemos plantar en nosotros esa semilla y que crezca con nosotros el amor de Dios. Bendiciones. 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 Bendiciones.